Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alil Ibrahim Ceyhan, un famoso actor y cantante, se encuentra entre los que estaban molestos por sus fanáticos con la apariencia de su enfermedad. Alil Ibrahim Ceyhan, antes del inicio de la enfermedad, se interesó en la preparación de su nueva canción con el rodaje de la serie de televisión. Sin embargo, con el deterioro de la salud de Alil Ibrahim, se suspendieron todos sus conciertos. Los detalles de la salud de Alil Ibrahim Ceyhan aún no se han revelado, pero muchos fanáticos se entristecieron por la transmisión de su enfermedad al famoso actor. Alil Ibrahim Ceyhan recibe apoyo de expertos en el tratamiento de su enfermedad y se esfuerza por superarla. Sus fanáticos también están mostrando su apoyo para que Alil Ibrahim tome el control de su proceso de tratamiento. Alil Ibrahim dijo que después del inicio de la enfermedad, estaba muy conmovido por el apoyo de sus fanáticos. Alil también dijo que mientras luchaba contra la enfermedad, el apoyo de sus fans le dio mucha fuerza. Estimados seguidores, pueden compartir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.